Lo que hacemos ahí siempre es ganarle pa'l río. En el día le das pa'l río con los camaradas, un ratito pa' soportar el calorón. ¿Se hace mucho calor, o no? Así es. Por eso le dicen el piernillo. Ahí en Michoacán, depende a qué zona vayas, te van a enseñar diferentes tradiciones. Por ejemplo, sí conoces a Gerardo Díaz, ¿no? En mi compadre sí hicimos un dueto. Él es de dónde? De la calera. De la calera de Guerrero. Y hasta la forma de platicar pues sí cambia. Pero bueno, él es ya guerrero, ¿no? Sí, es guerrero. Pero también ya estamos ahí. Estamos pegados. La zona de Tierra Caliente precisamente se trata de, es la zona donde se junta Michoacán y Guerrero dividida por el río Balsas. Esa área le llaman el área de Tierra Caliente. Todo es Tierra Caliente. Todo es Tierra Caliente, es correcto. Entonces prácticamente están ahí a salto de mato. De hecho, con mi compadre estamos lejos porque la carretera está diseñada para alejarnos lo más posible, pero con mi compadre, si yo me cruzar el río y agarro un poquito de brecha, me hago una hora, cuarenta minutos ahí para con él. Bien caliente. Pero por cuestiones de que los caminos no están favorecidos para que les llegue más rápido, están más favorecidos para llegar para Huetamo, para llegar para acá, para ciudades más grandes, no para los ranchitos. Oye, regresando un poquito al pueblo, al infiernillo, ¿qué se hace? O sea, ¿qué hacías de morro? Dices que estabas siempre en casa. O sea, unos siempre que vienen aquí a platicar, no, yo me la pasaba en la calle, aventando ahí, aventando mataperros y dos, tres cosas. Tú no, tú eras más tranquilón, entonces, ¿qué haces ahí en el pueblo? No, sí, viera que yo, ahí en el infierno, yo siempre me la pasaba. Es que sí, es que sí, brinca, ¿no? ¿Qué hacías ahí en el infiernillo? Ándele. No, viera que yo, ahí en mi rancho, yo siempre, pues fui un muchacho tranquilo, ¿para qué le he hecho mentiras? Sí me gustaba, cuando había bailes, yo siempre le pedí permiso a mi papá y a mi mamá, a los bailes, por ejemplo, en las noches, y sí me daban quebrada porque sabían de mi gusto de la música. Y la neta, ¿para qué le he hecho mentiras? Era bien bailador. A mí sí me gustaba oír a los bailes, andaba bailando con las guachas. Entonces, sí era bailador, era fiestero, pero siempre fui, creo que sí fui, hasta cierto punto responsable de que llegaba con mis papás, nunca fui que me las perdiera. Hasta eso que me tocaron buenos padres. Lo que hacíamos ahí siempre es ganarle para el río. En el día le das para el río, con los camaradas, un ratito para soportar el calorón. ¿Se hace mucho calor? Macizo. Por eso le dicen el infiernillo. Es correcto, uno de mal se llama el inviernillo. Sí, la verdad que sí está caliente mi pueblo, y le hablo de caliente de la temperatura, pues, porque en realidad mi pueblo es bien tranquilo. Es que sí pensará, uno dice, oye, ¿qué se hace ahí? No, no, hombre. Viera que hay gente que piensa que es peligroso, hay gente que piensa que no es tranquilo. No, hombre, mi pueblo, la neta, puedes andar a horas de la madrugada y no pasa nada. Hay gente que dice que en la autopista se ha llevado malas experiencias, pero nosotros vivimos en el pueblo, no en la autopista. En el pueblo no habemos nada de eso malo. Pero...